¿A qué le vamos a preguntar a Gustavo Vera? Que viene del lanzamiento justamente de su lista. Honestidad y coraje. ¿Este es el autobombo? No, no me veo el autobombo, compañero. 700 militantes, ni un solo micro. No había choripanes en la puerta. Muchos gremios, muchos sectores barriales, territoriales. La verdad que fue uno de los actos más grandes que se hizo en la capital federal. Y la verdad que le dije a Mariano recién cuando salía, te espero para un debate cuando quieras, como estés ahí también, que los tres tenemos que debatir, Pero los teníamos acá, pero como no los teníamos bien organizados y no los teníamos convencidos, estoy apalabrado. Ni Taín ni yo somos sparring del señor Recalde. Y además, me parece que se va a llevar una sorpresa. Porque a Moreno está creciendo mucho, cada vez más. Los encuestadores lo saben, que lo quieran admitir o no es otra cosa. Nos dedican editoriales, los muchachos del Círculo Rojo, La Nación, Clarín, Clarín La Nación, nos están atendiendo toda la semana. Por lo tanto, algo estamos despertando. Es mala palabra el Churipano, me llama la atención, porque antes estaba buenísimo. No, 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 hacemos. ¿Para la pensadora del Churipano? No, 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 hacemos. Lo que pasa es que hoy era muy grande, muy trinada y hacía frío. No, 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 y me parece perfecto. Además, mantenemos la simbología, no porque es la simbología de voto, sino porque es lo más vigente, lo que actualmente está planteando un hombre que está cambiando el mundo, que se llama Francisco, que es argentino, y que escribió una encíclica, laudato si, que tiene muchos puntos de conexión con lo que alguna vez Perón escribió en el proyecto nacional. Por ejemplo, luchar contra el consumismo desenfrenado, los efectos del capitalismo salvaje, la cuestión de la teoría del derrame, contra la cultura del descarte, contra la nueva forma de esclavitud, la cuestión climática, que también lo ha planteado en su momento. ¿O sea que ustedes adentro de la pelea por unidad ciudadana son más papistas que guineristas? No, no, a ver, lo más moderno que hay en este momento en el mundo, lo que discutieron 193 países que votaron en una cumbre en París, resoluciones para adoptar medidas contra el cambio climático, es el laudato si. Ahora, acá, en la Argentina, nos están tratando de convencer que no, que es en dirección contraria. Si ustedes se ponen a estudiar el laudato si, hunde sus raíces en la doctrina social de la iglesia, y por supuesto tiene una conexión muy profunda, con muchos postulados estratégicos que planteaba Perón en el proyecto nacional con la comunidad organizada y con la democracia social. Ahora bien, en la ciudad de Buenos Aires, lo que queremos hablar concretamente es que ayer, por ejemplo, el gobierno tomó 100 millones de dólares más de deuda y llevó la deuda de la ciudad a 3.600 millones de dólares, la multiplicó por 7 desde que está en el gobierno, supuestamente para avanzar en la urbanización de la Villa Tremendo. Bueno, el precio ya lo venía haciendo Macri y ganó varias elecciones, ¿eh? Perfecto. Subiendo los impuestos, tomando deuda, aumentando la autopista. Obviamente, porque la gente, porque la gente pocas veces tiene la posibilidad por televisión de saber que en la ciudad de Buenos Aires tenemos un presupuesto que es 23 veces más alto que el de Matanza, que es 8 veces más alto que el de San Luis, y comparo con Matanza, porque es la misma cantidad de población, ¿eh? Matanza tiene casi 3 millones de personas, 6.500 millones de pesos. La ciudad tiene 178.000 millones de pesos. Una cuarta parte de la riqueza del país se concentra en la ciudad, y estos tipos tienen 1.100.000 porteños en indigencia, en pobreza y clase media frágil. Estoy citando estadísticas de ellos mismos. 36% de los porteños no pueden llegar a fin de mes con un presupuesto que es 23 veces más alto que el de Matanza. ¿Te lo imaginás a la Reta gobernando Matanza? La quebra a los dos días. Ahora, tomemos San Luis. Ya está quebrada. Tomemos San Luis. San Luis se administra con 21.000 millones de pesos. Perdón. San Luis se administra con 21.000 millones de pesos. El 90% de los trabajadores tiene vivienda propia. Propia. No hay villas. Está más allá de lo que opinen a favor o en contra de lo que es San Luis hoy con ese presupuesto. Tiene autopista, tiene bicicenda, tiene oferta cultural, etc. Con 21.000 millones de pesos. Y este señor con un presupuesto ocho veces mayor los fondos semaniosos. Lo volvieron a votar. Y cuando hay un periodo... Sí, ¿sabés qué pasa? Que cuando hay periodistas que preguntan como el de Telan a la Reta por los sobreprecios al otro día te quedaste sin trabajo. Y si muchas veces me invitas acá y yo hablo de presupuesto muy probablemente América tenga algún problema con la pauta. Porque lo que mejor hace Rodríguez Larreta es sobreprecio pagar mucha pauta y que no se hable de estos temas. Ahora, ¿sabés que la ley de coparticipación federal que es la que habla de todas estas desigualdades se votó en la década del 90 la votó el menemismo es decir, la votó un presidente peronista como el Papa como usted me está diciendo o usted me está marcando. Yo no dije que el Papa fuera peronista. Como usted me está marcando. Esa ley de coparticipación federal que es una ley convenio ninguno de los gobernadores peronistas ni ninguno de los que forman parte del gobierno anterior hicieron nada para modificarla. Ni siquiera... Pero yo no me refiero a la coparticipación porque la ciencia... A ver, la ciencia es autosustentable. No, perdóname, estudia bien. Ahí está la raíz. El 21% de ese presupuesto coparticipación que se incrementó hace un poquito con el repaso de la policía. Pero usted va a comparar con la mitad de los presupuestos es un inmigrante. No, hermano. La ciudad tiene que ser bruto. Pero usted compara con la matanza es falsa esa comparación. No, te estoy diciendo cantidad de recursos cantidad de habitantes que está atada del presupuesto provincial con lo que es autónomo. No, hermano. A ver, cantidad de habitantes cantidad de dinero que tenés para administrar concretamente un territorio determinado bueno, a la reta. Es más, por eso a Macri cuando vos lo sacaste de nadar en los 178 mil millones de pesos y lo ponés a gobernar la nación te endeudan 100 mil millones de dólares y te tomas deuda 100 años porque es un inútil. Gobierna para la oligarquía y no sabe gobernar un presupuesto. Distribución del ingreso. Tiene un instructivo vero. Los intendentes que andan bien pueden hablar de la agenda. ¿Tiene un instructivo de estilo? A ver, ¿tiene un instructivo de estilo? El instructivo de estilo es básicamente decir la verdad. Lo que siempre hicimos. Denunciar la mafia, denunciar la corrupción esté donde esté y por eso podemos caminar por la calle tranquilo y por eso en cualquier barrio estén de acuerdo o no estén de acuerdo con nuestra propuesta nos tienen altísimo respeto porque aparte somos los únicos legisladores que devolvemos el 60% del salario en describano público a organizaciones de la sociedad civil. Somos el quinto bloque que más proyectos presentó habiendo devuelto de mi bolsillo un millón 200 mil pesos. Y lo sigo haciendo todos los meses y demuestro que puedo vivir con el salario de un director de escuela y ser un buen legislador. Me parece que es mucho mejor eso concreto que el chamuyo de los fuero que es todo un acting donde en realidad saben perfectamente que no pueden renunciar sino hay una ley que lo cambie de todo el Congreso. Los esposos así se llaman. Pero la pobreza política de esta elección es... ¿Quién hace política? ¿Quién hace política? Ya no, aparte de vos. ¿Quién hace política? No, no, no. La verdad, la verdad por ejemplo en la legislatura hay mucha pobreza en los debates. Mucha pobreza, muy pocos son los que estudian y es más... Mucha disciplina partidaria. Y es más, muchos legisladores que realmente trabajan muy bien y que después a la hora de integrar listas quedan afuera. No voy a mencionar nombres, pero si ustedes se fijan los legisladores más eficaces, los que más se preocupan, los que presentan más... Bueno, si pensan los que no votan con disciplina partidaria. Claro, bueno, después justamente los aparatos partidarios después los dejan totalmente marginalizados. Con lo cual cada vez que se renueva el cuerpo digamos se va a empezar todavía. Eso me parece que es un problema bastante serio. Por eso yo creo que ahora los argentinos tenemos una oportunidad extraordinaria. Esta agenda que instala el argentino más importante de la historia argentina que va a ser más importante, van a pasar 600 años y va a seguir siendo los hombres más importantes, la agenda política me refiero, la del presente y la del futuro, me parece que nos está llamando a reflexionar a cómo reconfigurar la política de la economía en servicio a la vida humana. Concretamente. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.